A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma A veces llegan cartas con sabor a gloria llenas de esperanza A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece A veces llegan cartas que te dan la vida y que te dan la calma Yo no me iré completo de este mundo porque jamás yo conocí la primavera Yo no viví la juventud como cualquiera porque pasé de la niñez a los asuntos No conocí la charla bullanguera de los amigos reunidos en la plaza Ni los paseos detrás de una muchacha ni la emoción de perseguirla hasta su puerta Porque pasé de la niñez a los asuntos porque pasé de la niñez a mi garganta Para cantar canciones como esta Para cantar canciones de mi alma Yo volveré a nacer con la promesa de masticar mi juventud cada segundo Y no abriré con mi garganta nuevos surcos que está cansada de cantarle a las estrellas Yo volveré a nacer estoy seguro porque la vida con mi vida sigue endeudado Porque no obtuve juventud como cualquiera porque pasé de la niñez a los asuntos Porque pasé de la niñez a los asuntos porque pasé de la niñez a mi garganta Para cantar canciones como esta Para cantar canciones de mi alma Para cantar canciones como esta Para cantar canciones de mi alma Para cantar canciones de mi alma